En mi mano las tijeras, mi cabello por tu piel Las excusas pasajeras, me resigné, me tocó perder Con mis lágrimas, con secas, sin más nada que de llorar Tú regaste con mis tristezas, con tus besos, mis alas para volver Tu día amanecer, por ti mi alma volvió a nacer Tu amor es mi piel, mi libertad desluta Tu amor es mi piel, mi libertad desluta Tu amor es mi ser, de la noche oscura Tu amor es mi piel, mi libertad desluta En mi mano es mi futuro, con tus libros por tu piel Si las cosas ya no puedo morir Nunca más me designaré Y amanecer Porque mi alma, por mi alma Nunca más me designaré Porque mi alma, por mi alma Nunca más me designaré Y amanecer Y amanecer Nunca más me designaré Nunca más me designaré Cada noche oscura Y amó a ti y tuve En sangre a tu amor Nunca más me designaré Nunca más me designaré Mi libertad No eres tu amor Mi amor Entre ti Nunca más me designaré Nunca más me designaré Nunca más me designaré Nunca más me designaré Sin CNN Y amanecer Alcádio Muchas gracias Y ay 要